que lucha por la integridad familiar, dos hermanos disputándose el poder de los ecuatorianos y yo no sé si hay algún ecuatoriano que les crea, nosotros no lo creemos. Yo personalmente no lo creo. Cuando en las familias indígenas la unidad es lo que debe primar por sobre todas las cosas, yo digo, ¿cómo será el día de la madre en la casa de los Correas? ¿Cómo será? Espera que salga el uno y de entre el otro, espera que salga el un presidente y sale el otro presidenciable después. Y así se puede hablar, ¿cómo será la Navidad? Tiene que ser un ejemplo, no solamente en el manejo del país, lo que está adentro también tiene que ser afuera. Y mucha prensa internacional ha venido a Ecuador a decir, ¿por qué como en ningún otro gobierno, a este gobierno le buscan el dedo, le indican el dedo, le hacen así, le hablan y el presidente coge y a todos a la cárcel? Digo, ¿por qué el presidente se chumó con el poder? No hay capacidad de tolerancia. Cuando uno es político o política tiene que tener la capacidad de dar autógrafos, pero también de escuchar los insultos. Y eso al presidente no le gusta, él solo quiere dar autógrafos, casi creo que ya no da, porque dice que ya no tiene tiempo para esa gente que quiere tomar fotos con él. Hay que tener tiempo de tomar fotos, pero hay que tener tiempo para que le aplaudan, pero también para que la gente diga, señor presidente, no estoy de acuerdo. Y en ese momento los que no están de acuerdo se van a la cárcel. Yo creo que una respuesta muy clara que le ha dado la sierra, la Amazonía, es al presidente decir, presidente, y estamos cansados de tumbar gobiernos. A usted como que no le queremos tumbar, pero corrija su gobierno, rectifique su forma de gobernar, busque consensos. No puede ser justo que a través de la consulta se haya querido opacar esa actitud que ha tomado dictatorial de decir, aquí se hace esto, aquí se hace esto, y si no están de acuerdo, pues hay que mandar la muerte cruzada a la Asamblea. Nosotros estamos amenazados, ahorita también ya nos amenazó. Si no pasan las reformas de la consulta, ya van a ver, serán destituidos. Entonces nosotros breve tenemos que pensar en aplastar el botón. Y por eso dijimos nosotros, nos vamos a acoger al derecho a la resistencia. Porque aquí vamos a seguir defendiendo la democracia, aquí tenemos que seguir defendiendo la libertad de expresión, aquí tenemos que seguir defendiendo los derechos humanos. No puede ser que porque sea un coronel Carrión, y le dijo a la CNN que el presidente no vino secuestrado, ah, entonces como no dijo que vino secuestrado a la cárcel a este majadero, y llévenle a la cárcel. Y cuando uno sale a marchar por la libertad del coronel Carrión, dice, la Lourdes Iván se ha hecho de la derecha, ya está marchando por un pelucón. O sea, el pelucón o la pelucona no tiene derechos humanos. El pobre que no sea, al igual que tenga una preparación del presidente, no tiene derechos como Marlon Santi, como Delfín Tenesaca, como muchos otros 189 casos de líderes indígenas que están con procesos de terrorismo y sabotaje por haber hecho uso del derecho a la resistencia. Y yo estoy muy de acuerdo. Los pueblos indígenas no han hecho uso al derecho a la resistencia desde que está en la Constitución del 2008, no para nada. Mucho más antes, decía yo, desde 1929, cuando se forma la FEI, la Federación Indígena de la Federación Ecuatoriana de Indios, y después cuando nace la Ecuadorunaria, y después cuando nace la Conay, y después con todos los otros sectores sociales, ahí no ha habido legislación constitucional de la resistencia, al contrario. Nosotros, con o sin Constitución, las formas de resistencia han sido, por ejemplo, establecer en el país una educación en nuestra propia lengua, para muchos dicen, no, pero cómo va a ser justo que aquí sigan hablando el quichu, así es una lengua rechógrada. Nosotros hemos resistido a desaparecer, y decimos que la lengua es uno de los elementos para que los pueblos y nacionalidades sobrevivan en la historia. Podemos usar minifalda, podemos botar el sombrero. Yo aquí estos días he estado puesto gafas, ¿no, Karen? Casi, casi no me reconoce. Pero no por eso dejo de ser indígena. La autodeterminación, la autodefinición está en cada uno de nosotros. Entonces, el derecho a la resistencia no solamente son los levantamientos de indígenas. El derecho a la resistencia no puede malinterpretar el gobierno, que ya los de Cotopaxi quieren hacer otro Estado. No, no, el derecho a la resistencia cuando se trata de defender entonces derechos humanos, democracia, libertad de expresión, que son los tres daristas que no pueden faltar, y yo digo, lo vamos a hacer en el curul de la Asamblea. Si la otra semana viene una ley, yo decía, vamos a resistir, pero con propuestas. A ver, señor presidente, nosotros el día martes ya lanzamos un borrador de la ley de comunicación con Fausto Cobo, César Montújar, un asambleísta pinargoti de Santa Elena y mi persona, somos cuatro exmiembros de la comisión que trabajamos en comunicación. Y dijimos, muy bien, aquí está la ley. ¿Cómo vamos a llegar a acuerdos? ¿Cómo vamos a llegar a consensos? Precisamente diciendo que el Consejo de Regulación puede existir pero no como Consejo de Regulación sino como un Consejo de Comunicación un Consejo de Comunicación no sé, tengo agua algo me hace falta un Consejo de Comunicación que esté integrado no por ministros de Estado porque el gobierno dice que tiene que estar el ministro de Cultura el de Educación y el de Gobierno, creo. O sea, directo a cerrar medios tiene que ser un Consejo Ciudadano que no sea juez y parte a favor de Rafael Correa y también en las atribuciones no tiene que ser uno de las atribuciones levantar informes para sancionar un medio eso no debe haber habrá otros espacios estamos pensando en una ley de de radio y televisión que directamente norme a los medios pero con organismos independientes del poder fáctico como puede ser representantes de medios o otros poderes como los banqueros igual no estoy de acuerdo que estén ahí pero los ciudadanos sí pueden estar formando este Consejo de Comunicación entonces si el gobierno dice sí, aprueben esa ley vamos a aprobar y ahí sí voy a aplastar el botón por el sí es una forma de resistencia pero si me imponen yo votaré por el no si por eso me destituyen hay que estar dispuesta a que Correa me mande a la casa pero no podemos claudicar una lucha que el pueblo ecuatoriano hoy nos confió en las urnas y dijo no el tema de justicia creo que debe acabar la inseguridad tenemos que todos unir esfuerzos a nadie nos gusta vivir con el sicariato con el cuchillo encima no, tenemos que cambiar pero con un proceso de búsqueda de los mejores cuadros profesionales que no le teman al ejecutivo que no estén al pie del presidente que no sean puestos a dedo por Alexis Mera que no respondan a intereses de Alianza País o de Pachacuti o de MPD de cualquiera que sean profesionales que actúen libremente y no tengan miedo como en el caso Araujo que diga a ver, ¿cuáles eran los tres jueces que pusieron libertad al Araujo? votale y sale el enano y dice sí, ya les voy a votar el ministro Serrano sale y le dice sí, presidente ya le voy a apelar oye, no puede haber yo he dicho no puede haber un ministro tan betunero como este chiquito y cepillo él lo que trata es de quedar de puesto en puesto en puesto pero obedeciéndole al presidente y en todo ahora ya salió libre ahora el escenario y con esto voy a terminar para ir a las preguntas el escenario en la que ponen la audiencia y la libertad del coronel Carrión a mí me parece súper interesante la justicia si hubiéramos puesto la audiencia del coronel Carrión antes del 7 de mayo le terminaban sancionando ¿por qué? porque los jueces sí tienen miedo a correa sí tienen miedo de una destitución inmediata porque él la hace a dedo y dice voten pero los jueces actuaron con tanta transparencia libertad como respirando al aire libre diciendo uff el 50% de ecuatorianos ya no le tiene miedo al presidente y nosotros tampoco salga libre Carrión o sea yo creo que fue un momento para medir también el respaldo que tiene de los ecuatorianos hacia la justicia independiente yo creo que desde ese punto de vista hay que ver la libertad de Carrión mucho más allá si nos guste o no nos guste a Carrión Carrión y espero conseguir una carta que yo tengo y me dijo los de la CNN que por favor si puedo traer esa carta sería magnífico para el miércoles que tengo la entrevista en CNN la carta que le manda Janet Orbe la esposa le manda una carta a Correa pensando en llegar al chungo sino de Correa pensando en llegar al corazón le escribe una cartita diciendo señor presidente usted que es padre podré entender cómo mis hijos están sufriendo por el padre que está en la cárcel y tatata pero el presidente le contesta yo sé que no es hecho por el presidente sino escrito por Alexis Mera porque no creo que Correa haya escrito y claro uno también puede entender la carta cuando le dio escribiendo a Alexis y Alexis no ha podido ser ni papá ni mamá entonces le escribe desde el aire escribe desde el viento y saben qué dice en la carta yo espero que hoy me mande a mi secretaria pero dice más o menos Correa le contesta y le dice usted señora de Carrión debe saber que yo soy padre y también me pongo en su lugar y pongo en el lugar de sus hijos y sé como padre que sus hijos estarán sufriendo al igual que usted no estoy de acuerdo que esa era la forma de los policías de reclamar mediante un golpe de estado pero Janet Orbe nunca dice que ella no está de acuerdo que haya habido golpe de estado ella no dice pero Correa le interpreta y dice al igual que usted yo no estoy de acuerdo que haya habido golpe de estado y le hace decir a Janet Orbe lo cual no dice en la carta pero además dice pero también dígalo a sus hijos que si su padre no hubiera hablado a la CNN no estaría en la cárcel y habla no sé qué tonteras más de entonces el coronel Carrión no estaba en la cárcel por intento de magnicidio asesinato o no sé qué diablos estaba porque habló ante la CNN increíble ya no podemos hablar yo estoy con miedo no sé si voy a ir a la CNN estos días si el coronel Carrión habló creo que un minuto en CNN a mí dice que me van a dar una hora 30 años de cárcel incomunicada incomunicada entonces yo sí creo que no podemos callar frente a eso con palabras sencillas nosotros hemos llegado a las intervenciones de los medios de comunicación con semejante monstruo de estructura cuando yo estaba de ministra de Estado junto con Rafael Correa nosotros éramos compañeros en la época del presidente Palacios habíamos contados entre secretarios nacionales y ministros éramos 14 hoy hay más de 60 y con 60 ministros de Estado repartidos en el país con un presidente con avión presidencial con una oferta millonaria que van a dar 20 millones por acá 16 millones del hospital de la Tacunga 40 millones para la carretera Sitchos 45 mil borregos por provincia le cambiaron a los gobernadores pusieron algunos indígenas por ahí de gobernador frente a eso nosotros contados detrás de una estructura organizativa de los maestros de estudiantes movimiento indígena ¿sabe que los empresarios tampoco quisieron dar la cara? yo estaba esperando a ver qué empresario sale por ahí nadie algunos que encontraban las entrevistas yo decía oigan pronúnciense pues dejen de ser pendejos ¿por qué están callados? no podemos pero estamos en contra Lourdes usted puede hablar porque es política si yo hablo me cierran la fábrica pero calladitos si estamos trabajando por el no entonces las personas visibles tal vez 5 o 6 frente a más de 100 funcionarios de más alto nivel y con avión presidencial y nosotros contados 7 o 8 personas a nivel nacional yendo en bus a Loja y a Guayaquil pude ir yo en avión para otras provincias en el bus pagando carrera así de repente alguien que preste la camioneta para correr a carche y sin borregos ¿qué voy llevando? mientras corría llevaba borregos andando yo solo tenía una camiseta que estaba un borrego así decía no soy borrego que no esté en el ámbito nacional no esté en lo político que no se come de la democracia porque mucha gente en las comunas dice ¿y qué es de eso de libertad de expresión? ¿y qué es de eso de derechos humanos? si nosotros finalmente nunca hemos tenido derechos humanos en las comunidades impartir una campaña así en esa contraposición del gobierno ha sido para nosotros muy difícil pero no imposible que no se come ¡Gracias!